Música De Santa Rita para arriba, hemos tenido fuertes denuncias de que se está destruyendo el bosque aquí en esta zona Por eso hemos querido venir personalmente junto a la policía militar, el equipo de la UMA Para ir constatando en situ lo que está ocurriendo en esta zona Porque obviamente vamos a proteger esta montaña que es el pulmón que tiene Catacamas De aquí se genera agua para muchas comunidades Música Hemos iniciado ya una investigación, esperemos los resultados Lo que sí es que estamos advirtiendo que las personas que se dedican a extraer madera de forma ilegal En esta zona que es una zona de reserva obviamente van a tener que enfrentar la justicia Porque obviamente es prácticamente un delito el que están cometiendo Y eso definitivamente es un crimen, es un atentado contra todos los habitantes Nosotros vamos a proteger nuestra montaña, vamos a reactivar la posta que está aquí en la bajada de Santa Rita Porque es necesario frenar Municipalidad de Catacamas, cumpliendo al pueblo